Empezamos febrero y les vamos a mostrar grandes empresarios, gente que exporta, pero les vamos a preguntar cómo fue cuando eran pequeños emprendedores. Cuando empezaron como estamos empezando todos en este ecosistema emprendedor. Hoy vamos a conocer a Oscar Escorza, él es el dueño de Conovo. Estuvo 10 años pensando y trabajando esa idea para llegar a tener hoy una empresa que es líder mundial en el mercado, que es absolutamente ecosustentable y que exporta a los cinco continentes. Oscar Escorza dice que no hay que enamorarse de la idea, que hay que saber cambiar cuando hay que cambiar. Vengo a una empresa familiar dedicada a todo lo que es equipo de higiene urbana, siempre en el mismo rubro. De toda la vida me encantó poder investigar y buscar equipos y tecnologías nuevas para poderle ofrecer no solamente Argentina, sino que toda Sudamérica. Yo creo que lo más difícil es entender a este país. Yo de la época de la democracia nueva, digamos, de Alfonsín adelante, viví una situación, no sé si empresario, pero industrial, todas las épocas, de todos los presidentes que pasaron. Y uno ya sabe que el presidente atrás del otro presidente que viene va a haber grandes cambios. Entonces hay que aprovechar los buenos momentos. Yo creo que hay que saber en qué tiene que uno invertir. Y yo personalmente, si tuviera que dar un ejemplo, me hago profesional en lo que yo sé. Yo normalmente nunca invertí en nada de que no fuera de mi rubro y mi conocimiento. Principalmente por seguridad, seguridad para mí mismo, seguridad para la gente que uno tiene trabajando. Porque uno cuando comienza, yo me acuerdo que en el 2003 cuando comencé con Econobo, una empresa nueva, cero kilómetro, dije quiero facturar como para vivir bien. Y cuando menos me di cuenta tenía 30 operarios. Al otro día o el poquito tiempo tenía 50. Y todo el crecimiento de la empresa hizo a que vos vayas cada vez haciéndote más resistible a los grandes cambios del país. No, no, yo te digo, yo cuando comencé de nuevo dije, no quiero locura, no quiero fábrica, voy a tercerizar todo. En aquel momento yo dije, con que facture 100 mil pesos me sobra. Para mí, para dos, tres operarios de oficina. Y hoy tengo una fábrica modelo. Y sin duda que esto no es una casualidad. Es mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Casi todo con capital propio. No me gusta endeudarme. Yo todavía soy de la mentalidad vieja que no hay que endeudarse. Hoy el secreto más grande que hay en cualquier negocio es la entrega inmediata. Entonces voy a tener chapa como tenemos nosotros para seis meses de trabajo. Podemos cubrir los últimos cinco meses de Macri que fueron para nosotros malos. O con poco trabajo y pudimos absorber toda esta pandemia. Porque con la gente teníamos material para hacerlo trabajar. Entonces, si yo hubiera pensado en aquel momento de comprar dólares, y seguramente tendría más dólares, pero hubiéramos tenido problemas más graves con la empresa porque no teníamos para darle trabajo a la gente. Mira, si vos tenés claro lo que querés hacer y le ponés empeño y hora de trabajo, ¿por qué? Yo digo hora y hora, yo trabajé muy muchas horas y trabajo muchas horas por día. Si vos pensás que vas a trabajar seis horas y te va a ir a armar una empresa y va a mantener operario y va a mantener gente, error. Es como decir, no quiero tener operario. Claro, error, imposible poder tener una empresa, un negocio sin operario. Argentina es un país que te da posibilidades, muchas posibilidades. El miedo no lo tenés que tener. Si tenés miedo, lo tenés vos, pero el mercado no te da miedo. Y hay que saber cambiar cuando tenés que cambiar. O sea, por ahí hay gente que se emperra conseguir con un mismo negocio y con un mismo camino. Y el negocio en el camino va. Entonces hay que ver y analizar cuál es el cambio. Como ahora fue, con el tema de la pandemia, decir, che, no se puede trabajar más en una oficina, hay que trabajar de la casa. Entonces trabajemos de la casa. No es que se cerraron todas las oficinas y todas las empresas del mundo. Se buscó un plan B para poder trabajar. Yo siempre soy y pienso en los plan B porque un país tan especial como este, en los cambios que te va pidiendo, en lo que vos decías, el dólar, las devaluaciones, los bancos, todo el entorno, incluidos los sindicatos, hacen a que a vos te hagan pensar diferente y reflexionar rápidamente. Gustavo del Boca es otro de estos empresarios que tenemos en el interior de Córdoba, industriales que exportan a Rusia y Estados Unidos. Él nos cuenta la historia de cuando esto empezó, de cuando emprendieron y ni siquiera en Oncativo había luz eléctrica. Él dice que lo importante es capacitarse, rodearse de gente que sepa y siempre ir para adelante. Esto empezó hace ya mucho tiempo con mi abuelo, sus hermanos y tuvo una serie de transiciones donde fueron entrando y saliendo socios. Esto empieza allá en el año 1933, como del Boca Hermano y compañía, fabricando sulqui, reparando. Y en el año 1938, noviembre de 1938, empieza la producción medianamente en serie de repuestos agrícolas, por una escasez que había en el país de esos repuestos y vieron como una alternativa intentar desarrollar eso. La empresa termina siendo un hijo más. Pero volviendo un poquito al pasado y diciéndote que no teníamos energía eléctrica, esos señores, para poder poner esta empresa en marcha, hicieron y pusieron en marcha una usina eléctrica para atender la necesidad de la empresa. Hoy, mirando desde la distancia, prácticamente increíble lo que hicieron. Mi abuelo llega de Italia a sus 12 años, en el 12, él había nacido en el 1. Y junto con los hermanos, empiezan todo esto con un montón de sacrificios. No directamente con esto, ¿no? Empezaron cortando ladrillos, empezaron comprando y vendiendo alfalfa, con trilladoras, hasta que empezaron en lo que ellos más o menos sabían, que era la metal mecánica, que venían de Italia desde muy chiquitos, pero aprendiendo eso desde muy chico, sabían. Nosotros en el mercado interno vendemos a casi todos los fabricantes. No te puedo decir 100%, pero estamos en un alto porcentaje. Junto con nuestra competencia, discutimos permanentemente este mercado, todo lo que es el mercado de reposición. Y tenemos la suerte de poder exportar con los altibascos que tenemos, pero estamos exportando entre ellos. Ahora sale un pedido de Rusia, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica. Argentina es un país especial. O sea, vos podés de pronto estar en la cima como estar en el fondo. Yo creo que hay que trabajar mucho, hay que tener mucha pasión y dejarse manejar mucho por lo distinto. A ver, estoy hablando de distinto porque uno tiene los años para tenerlo. Y si no, rodearse de gente para que te asesore. Hablando hace poquito con un empresario muy importante de Córdoba, con una formación muy amplia en economía, muy amplia en el exterior y todo, me dice un día, lamentablemente, en este país, todo lo que yo estudié, lo puedo aplicar. Pero si no tengo los alfatos, me cuesta un montón. Pero, a ver, ¿qué tiene ganas de llegar? Paga tus impuestos de rentas con casi un 50% de descuento y de forma online. El 10 de febrero, vence el pago único del Impuesto Inmobiliario Urbano 2021 y la primera cuota del Inmobiliario Urbano y Rural, Automotor y Embarcaciones. Anticipate y pagá con descuentos. 30% de descuento si estás al día en todos los impuestos provinciales. Otro 15% de descuento si abonás el pago único de los impuestos Inmobiliario Urbano, Automotor y Embarcaciones. Y un 10% más con el pago único del Impuesto Inmobiliario Rural. Además, un 5% extra si pagas por la web, por chat en línea o desde Rentas Te Llama. Y eso no es todo. Si abonás el pago único, además de los descuentos, podés hacerlo hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas Cordobesa y Naranja. Como Yapa, si te adherís al débito automático en enero, no pagás la última cuota. Paga con casi un 50% de descuento tus impuestos de rentas. Rentas Córdoba. Invertimos en una nueva flota de camiones para mejorar los servicios en la ciudad. El Intendente Martín Yallora presentó 13 camiones cero kilómetro con equipamiento de última generación que permitirán mejorar la capacidad de trabajo en limpieza, desobstrucciones cloacales y saneamiento de canales y basurales. Además, estos nuevos vehículos servirán para mantenimiento de plazas y espacios verdes y barrido y desinfección de espacios públicos. Gracias a esta inversión, continuamos gestionando una ciudad cada día más linda, limpia y ordenada. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Me gusta Delicios. Me gusta Manfrey.